Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y nos plaza recibir a Richard Tejada, es el regidor más joven del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Sí, buenos días, bienvenido de mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Richard. Bien, buenos días. Gracias por invitarnos a este tan visto programa. Déjeme decirle que antes de salir a las labores me doy banquete mirando los conocimientos y las informaciones que ustedes tienen. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Richard te dice que tú eres regidor que más viaja. Cuéntanos a qué se deben todos esos viajes fuera del país. Lo que pasa es que yo soy parte de la UCI, la Juventud Social Demócrata. Entonces, estos viajes son de capacitación porque es lo único que a los regidores y a los funcionarios públicos nos quedan cuando organismos internacionales te seleccionan entre muchos. Y, por ejemplo, en la última comisión que fuimos a China éramos 14 regidores. Y de cientos y tantos de regidores del país, yo era uno de esos 14. O sea, para mí es un privilegio que una institución como la UCI ya en cinco viajes que ha establecido me haya seleccionado en tres. O sea, cuando me hablan de los viajes, en vez de sentirme mal, yo me siento privilegiado porque de tantos regidores del país y tú, de cinco viajes que han hecho esa institución internacional, primero te esté viendo como un posible vicepresidente internacional y segundo, te selecciones de tres de cinco, para mí es un privilegio. De verdad que sí. De hecho, es un privilegio viajar. Viajar es una decisión. Y más cuando esas instituciones gastan en ti, en tu capacitación y en tu formación. Porque el viaje a China se gastó unos 20 mil y pico de dólares en 30 días que duramos hospedados en hoteles de lujo, en viajes. O sea, la UCI lo invirtió. Y UCI lo invirtió en ti. Le está invirtiendo a la juventud porque cree en la juventud y cree en la capacitación de los jóvenes y que somos el futuro del país. Bueno, en ese futuro, vimos que usted fue a una comitiva de la juventud que la dirección o el Ministerio de la Juventud invitó al Palacio. Ese otro, porque como que, mira, es también visible, porque nosotros siempre decíamos que el Premio Nacional de la Juventud estaba para un sector peledeísta. Y nos inscribimos el año pasado, ganamos el municipio, ganamos el Premio Municipal de la Juventud y también ganamos en lo nacional. Entonces, esa comitiva que ganamos de 40 y pico de jóvenes, ya no como regidor, sino yo participé en el liderazgo político. Porque de la nada... Como joven. Como joven, porque el renglón se llamaba liderazgo político. Entonces, de la nada, hemos llegado a nuestros 35 años, 36 años, a la regiduría. Y hemos venido desde ser un simple miembro hasta pasar por presidente de zona, presidente municipal ahora mismo, vicepresidente nacional de la juventud. Y a ellos no les quedó de otra que premiarnos. Entonces, a esos 40 que ganamos lo nacional, el presidente... Yo, que me lleve o de él o no, me sentí halagado porque yo estaba dentro de los 40 jóvenes destacados del país. Y el presidente premió con una beca a lo que querían. Y a mí, como me faltan siete materias para graduarme, yo opté por una computadora para entonces tenerla ahí. Sí, sí, son premios a la beca. Ahí estaba, dentro del PRM, estaba una diputada que es Gloria Reyes, de aquí estaba el vicepresidente de la juventud, del municipio, Brian Lee. Había unos, ¿cuántos había? Yo salí, no. Exactamente. De aquí habíamos ocho jóvenes, fuimos de aquí. De la provincia. Yo salí, no. De rehabilitación. En vez de yo sentirme mal, me siento halagado porque tú, cuando tu contrario, destacan tus virtudes. No entiendo tus dos reacciones a las preguntas. Porque nadie te está haciendo sentir mal. No, pero no ustedes. Lo que pasa es que en las redes... Ah, bueno. Yo me estoy preguntando, ¿a dónde está la presión? No, pues yo me gusta porque cuando los contrarios... Ay, que tú traes contigo una serie de información. Sí, una predisposición realmente. Sí, una predisposición. Ya, ya. No me gusta porque cuando... Pues mira, vamos a hacer algo. Que nunca lo he pedido. Sí. Respira profundo. Ay, ay, ay. Y entremos aquí. Ya, sí. Porque lo que buscamos... El premio es una distinción. Es una distinción. Claro, claro. Yo lo sentía así. Claro, y te felicitamos. Lo único que ya este es el último año, porque si ya cumpliste los 36, yo creo que ya no... Ahora vamos a hacer una trinchera dentro de los adultos. Para seguir haciendo las diferencias como lo prometimos en campaña y como lo hemos hecho. Y nuestra hoja de servicio y otra hoja de vida está ahí. Richard, tenemos que entrar en materia. Claro. Recientemente, 16 de agosto, es el tiempo o la fecha que se estipula por ley para que los consejos de regidores elijan un nuevo bufete directivo. A usted como regidor más joven, que es la característica que se emplea en el sistema de elección de esos consejos, y el regidor más viejo o de mayor edad... Adulto, más adulto, respeto para el profesor. Perdón, profesor Marino, se me fue, estuvo un laxo. El más adulto. El más adulto de todos los regidores le corresponde entonces presidir. Presidir la votación. Explícame esa primera etapa antes de entrar a los detalles. No, no. Para nosotros es una gran responsabilidad porque inmediatamente el alcalde hace su rendición de cuenta, entramos en lo que es la parte de la votación. Entonces, requiere de que hasta se cambie el mandato porque el presidente de turno tiene que cederle la silla al regidor de mayor edad. Y nosotros fuimos como el secretario de la sala para entonces comprobar el quórum, para recibir las boletas, que es el caso que nos corresponde, distribuirlas y luego con los sobres sellados públicamente poder leer la votación de cada quien. Ha sido muy bonita experiencia porque es una responsabilidad. El primer año yo decía como chance que hasta los nervios me traicionaron porque hasta la copa de agua la boté encima de uno de los papeles y hubo... Cuando estaba, porque todos teníamos tensión, aunque estaba definido cuál era el escenario, quién iba a ser vicepresidente y quién iba a ser la presidenta. Pero, oye, como es primera experiencia, nosotros vinimos y... Pero ya hemos ido controlando porque a través del tiempo uno va aprendiendo y va formando. Así las mismas capacitaciones te van enseñando de cómo tú debes hacer todos los procedimientos. Correcto. Y bueno, ya ahí habían dos planchas definidas. La de ahora. La de ahora, por supuesto, en las elecciones de ahora y quedaron empatadas, también la ley contempla, los 15 días, nueva vez. Hasta 15 días. O sea, puede ser al otro día, puede ser una semana. Hasta 15 días como máximo para que el regidor de mayor edad pueda convocar a una nueva elección y poder limar pereza o resolver los impasos. ¿Pudieran cambiarse las propuestas o tiene que ser con las dos mismas? No, no, no. Todos los regidores somos candidatos en esa elección porque no hay limitante. La sorpresa fue porque... ¿El voto en blanco? No, no, eso era un secreto para vos. Eso lo sabían todos. La sorpresa fue el presidente actual que presentó una candidatura cuando era quien aspiraba. Y ya 10 minutos antes nos dijeron que la línea del partido iba a ser la doctora Evelyn de la Cruz. Evelyn. Porque se produjo una reunión el día antes de la comisión ejecutiva. El presidente del partido nos dijo a nosotros que se iba a reunir con nosotros para darnos la resolución. No se reunió, no nos llamó el encargado electoral que es Julio Lizardo, ni el secretario que es Ramón Antonio el Gallego. Y 10 minutos antes, ya cuando veníamos del parquecito de hacer los honores, nos jalaron cuarto intermedio. Nos dijeron quién iba a ser el presidente, pero no así, nos dijeron quién iba a ser el vice. Nosotros como regidor que acá estamos en la línea, votamos por la doctora Evelyn de la Cruz. Hubo una sorpresa donde el presidente actual aglutinó seis regidores. Eso me lleva a mí a una reflexión. Porque una candidatura que no se ha hablado, que no se ha dicho nada, y que consiste de la noche a la mañana seis votos, porque debemos reunirnos, debemos consensuar, consensuar, porque algo no anda bien. Entonces, yo mismo he tomado unos cuantos días, me halagoto un poquito, porque se me cuestionó muchísimo. No sé por qué, porque al ser el secretario de esa sesión, las cámaras estaban frente a mí. O sea, si quisieran ver cuál fue mi votación, nada más tienen que buscar lo mismo que el camarógrafo de Telenor, o las mismas cámaras, porque todo el mundo estaba alrededor mío, porque en ese momento el centro de atracción era el secretario, porque es quien tiene las boletas, es quien las distribuye, es quien las cuenta, y el voto, es de que es secreto, pero no es tan secreto, porque los camarógrafos y todo el mundo está alrededor. O sea, que no fue ningún secreto, porque tú tienes que poner la boleta encima y marcar. Bueno, buscarla ahora es culpable, es la... Los errores de otros quieren... Mira una cosa, Richard. En ese sentido, respecto a lo que es la decisión hacia el nuevo bufete directivo que ha de tomar en los próximos días, una pregunta dentro de la que quiero hacer. Claro. ¿El regidor de mayor edad ha convocado a esa sesión? Todavía no ha convocado. No tenemos fecha. No hay fecha. Pero entendiendo que se revierte lo que fue el proyecto de Peña Gómez respecto a la fórmula de oro. De los peledeístas. Bueno, pero... Crea la fórmula de oro en los peledeístas, porque en ese momento tenían mayoría de ayuntamientos, y en área de no permitir una revolución de los regidores, ellos agarran, donde ellos tienen la mayoría, obviamente, que el alcalde, donde gana el alcalde de ellos, ellos tienen mayoría de regidores, y para no crear una revolución que algún regidor de oposición pudiese colarse, como habían estos líos antes, ellos agarran y llegan a un pacto que fue muy específico. Ellos también enviaron aquí una carta, una comunicación de cuál era la regla de oro, y aquí se interpretó como se entendió. O sea que tenemos también que revisar qué entendemos de lo que lo escribieron. Parece que sí. Y lo interpretó en parábolas. Aquí se entiende las cosas como... Y lo interpretaron cada quien en su alto ojo. Exactamente. Bueno, eso puede ser, pero la verdad... Pero es específico, no sé si ustedes tienen... Sí. Ahora bien, el partido, en otras ocasiones le ha llamado para producir decisiones públicas municipales. No. Entonces, ¿qué hacen inmiscuyéndose? Es una prerrogativa que tiene la Comisión Ejecutiva. Pero que él se reúne cuando se producen acciones. Yo entiendo que ese puede ser un preámbulo, porque somos modernos, de que haya un acercamiento. Entiendo que el presidente del partido tiene que tener más acercamiento con nuestro vocero y con nuestra bancada de regidores, porque realmente ha estado un poquito lejano. Claro, tiene sus compromisos de la ley de partido y todas estas cosas. Y es nuevo en el cargo, porque ganó hace unos meses. Pero ya es hora de que se acerque un poquito más y que la estructura del partido... Porque nosotros somos los representantes del PRM en la sala capitular. Pero tienen que bajarnos las líneas correspondientes y con tiempo para nosotros consensuarlas y llamar a los salarios. Pero una cosa, si ustedes son siete, entre PRMistas y aliados, ¿no se está reconociendo que el actual presidente es parte del PRM? ¿Cómo aliados? Mira, yo hablé ayer con el presidente... Bueno, ya no es presidente. El Consejo de Regidores no tiene presidente. Con el colega Miguel Díaz Alejo, me llamaba ayer y hablábamos unos cuantos tópicos. Y él decía, pero es que yo no puedo darme por enterado de una decisión de tu partido si no me convocan. Porque cuando yo iba a hacer y cuando fue la doctora Evelyn, hicimos primero una reunión en la casa de la finca de los familiares del alcalde. Y vino, vinieron hasta gente de la capital y no hubo problema. En la anterior, donde él resultó, también el partido con tiempo, públicamente hizo un comunicado. Hubieron algunas cosas, pero hizo un comunicado y salió con su candidatura y su plancha. Ahora, 10, 15 minutos antes, como que un poquito de improvisación. O sea, que nosotros como quiera acatamos la línea, pero cuando tú tratas con aliados, cuando tú tratas con un bloque de regidores, tú tienes que pasar la información con tiempo para dirigirla, para consensuarla y para ir a un escenario como este tan solo. No cree usted... Bueno, a todas luces se ve un desorden, un poco de desorden. No desorden, pero pudo haberse hecho mejor. Yo he sentido que a nivel nacional es muy cuestionable de qué nivel de oposición está haciendo el gobierno. Yo cuestionaba eso esta mañana. Donde más actitud, más activismo además tiene la Marcia Verde que ustedes mismos. Yo cuestionaba eso esta mañana. Mucha gente se queja de eso. Aparte de aquí, de falta de comunicación con el señor alcalde y el propio PRM. Se viera como si a él no le importa el partido. ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, que el alcalde, aunque tiene sus particularidades de acercamiento con el partido, pero no menos cierto es que dirigentes del partido están nombrados en el ayuntamiento y que son su gabinete de gobierno. Él pudiese tener su manera peculiar de acercamiento, que se los respetamos, pero por lo menos hay esa intención del alcalde de acercarse, aunque a veces toma decisiones y hay dirigentes del partido que lo cuestionan. Yo no puedo cuestionarlo porque yo en estos dos años he estado de cerca con el alcalde que hasta muchos espíritus me han dicho por defender la gestión de mi partido, que es lo que me corresponde como representante del Partido Revolucionario Moderno en la sala capitular. Estoy de acuerdo. Mira una cosa. A la decisión del comité municipal, o ¿cómo le llaman? La comisión ejecutiva del municipio. ¿Cómo le baja una línea 15 minutos antes a ustedes cuatro? ¿Con cuatro se gana? No. ¿Con cuánto que se gana? Siete de trece. O la mayoría de los presentes. Pues los culpables son ellos mismos. Porque con cuatro votos no se gana. Hay dirigentes que lo han dicho así. Yo entiendo que fue la manera tan apresurada porque la reunión se dio a las seis de la tarde del día antes. Creo que fue un desliz o una omisión del encargado municipal, de asuntos municipales y del presidente. Pero el presidente se le puede no excusar. No excusar. Porque recordemos que también tenía un compromiso solemne en la capital, pero para eso tiene el presidente en funciones, tiene el secretario general, tiene el encargado de asuntos electorales. O sea, tiene un conglomerado y una estructuración de que pudiese, pudo haberse dado esa información, pudo haberse consensuado con los aliados y esto no estuviera pasando. A mí mismo me han tratado de tildar de que yo no voté, de que esto, eso me tiene sin cuidado porque el grandísimo está ahí y sabe cuál fue nuestra votación. Ahora, tú tienes que cuestionarte cuando tú le ofreces una candidatura presidencial a uno, después a otro y después lleva a otro por la vice. Pues así fue. Así es el asunto. Entonces, tú no puedes decir... Es una locura. Ahí ya eso es un análisis personal sur. No, lo digo yo. Es lo que le quiero decir. Yo mismo traté de hablar con el presidente varias veces. Duré tres meses y siempre nos decían pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Entonces, cuando los tres regidores, porque la doctora Evelyn no realmente, aunque él nos lo dijo verbal, pero lo que no está escrito no cuenta. Él nos dijo pónganse de acuerdo y lo que nosotros hicimos fue buscar una plancha donde el colega Jesús Angelino presidía y nosotros íbamos a la vice. Y luego, entonces, cuando el día antes se produce la comisión ejecutiva, conocen la carta y deciden otra cosa. Que nosotros, siendo presidentes de la juventud del municipio, teníamos voz y voto. Entonces, como supuestamente era muy interesado, aunque no estábamos yendo a la presidencia, nos sacan de la comisión y no votamos, pero tampoco se reúnen con los regidores que somos los que votamos el día de la elección. Sobre todo. ¿Cómo valoran? Bueno, ya hay que estar en expectativas. Se supone que en los próximos días le convocarán a ustedes. Pero primero debe producirse la reunión de su partido. Entonces, es lo que no entendemos. ¿Para qué se debe ese desorden? No diría desorden. ¿Cómo se justifica? Yo entiendo, yo entiendo que en las próximas horas, en los próximos días, porque tenemos 15 días hábiles, se producirá un encuentro con el alcalde, que prima, porque tiene que, la regla de oro, aunque no le da la prerrogativa a él a elegir, porque es muy específico, pero sí dice que tiene que estar a gusto con una elección dentro de su equipo de regidores, aliados y de su bloque. Tiene que producirse una reunión con el alcalde, tiene que producirse una reunión con el partido para animar asperezas y para resolver los conflictos. Y también, ¿por qué no? Para que se digan dentro de ese... Porque tenemos que aprender a ser modernos. Tenemos que ya dejar de hacer las cosas modernos. Antes se estilaba de que todo era el público. No, 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 nosotros tenemos que... Nosotros como jóvenes tenemos que ir llevando que todo se haga dentro del seno del partido. Esos escándalos, esos dime y directes públicos, tenemos que ya irlo a... Muy bien. Vamos a permitirle a la señora que nos traiga un cafecito para entonar, para hacerle la pregunta. Recibimos una carta dirigida por el vicepresidente del PRM Municipal. Gracias. Donde contiene sanciones drásticas en contra de los regidores o de su bloque de regidores. Incluyendo que cuando más se necesita aliados, lo quiere expulsar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, eso es una prerrogativa que esa persona tiene. Me lo preguntaron ayer... Me refiero al ingeniero Daniel Canela, que es el actual vicepresidente, y dirigió una carta... Ayer nos cuestionaron en el noticiero de aquí. No teníamos conocimiento de ese documento. Me imagino que es a la comisión ejecutiva que se lo escriba, porque él no tiene prerrogativa de sancionar a nadie, porque el partido no es unipersonal. Tiene que ir a los organismos del partido, y tiene que estar sustentado en un sinnúmero de pruebas y cosas. Pero Evelyn el año pasado no votó, y la sancionaron. No hubo régimen de consecuencias, pero eso es ella. Entonces, yo entiendo, yo entiendo... ¿Qué privilegio tiene la doctora a felicitarla? Es una gran mujer, es una gran luchadora. Yo entiendo que es muy buena. Si el partido la refrenda otra vez, pudiésemos votar de nuevo, pero sería premiando las deslealtades. Pero nosotros somos un guardia del PRM, y siempre y cuando sea a favor del PRM y la sociedad, ahí estaremos. Ahora, nosotros dijimos que no podemos ser doble moral, porque no podemos ir a la marcha verde, no podemos estar satanizando el gobierno, y dentro del bufete, la plancha que se pretende llevar, llevar un peledeísta, porque entonces estamos siendo doble moral. Y eso es lo que se dice. ¿No cree que ustedes están abriendo esa brecha con simplemente fijarse en cuatro, y no entender que deben estar unidos siete? Yo entiendo que debemos estar unidos, por eso es que... Canela debe remitarse. Por eso reitero que debe producirse una reunión con el alcalde, con el presidente del partido, con el secretario general, porque yo creo que todavía estamos a tiempo de enderezar los entuertos que tenemos, pero hay dirigentes que a veces se creen por encima de los organismos, que lo hacen público... ¿Cómo quién, por ejemplo? No, no, pues el mismo comunicador está diciendo que hubo un dirigente, un vicepresidente municipal, que envió una comunicación... ¿No se le está por encima de todos los organismos? Ya sancionando per se y sin pruebas y sin ningún documento, sancionando aliados y sancionando dirigentes. Entonces, ¿qué dicen los reglamentos de ustedes? ¿Pudiera ser el reto de sanción? No, una comunicación la envía cualquiera. Nosotros, los tres reidores de cuatro, enviamos una comunicación poniéndonos de acuerdo, y la comisión determinó otra cosa. O sea, que una comunicación que envíe cualquier persona, eso no tiene ningún asidero legal. O sea, que él es cualquier persona. No, no, no. O sea, cuando digo, lo generalizo. O sea, hasta usted como comunicadora puede enviarle una comunicación al comité municipal, al comité instituto municipal, y deben leerla y darle curso, y darle respuesta mediante resolución. Mire, una cosa. Es interesante lo que ustedes mismos se han creado. Debo decirlo así. Lo que el propio PRM se ha creado. El escenario. El escenario producido por los tantos pensamientos. Yo tengo claro de que la presidenta o la candidata Evelyn Lapallida. Doctora Evelyn de la Cruz. De la Cruz. Excelente mujer, ¿eh? Por información. Estaba esperando ser elegida. Electa. Electa presidenta del consejo y estaría pasando a la fila del PRD. ¿Cómo? Usted tiene conocimiento de eso. O sea, si la eligen presidenta del consejo, ella va a pasar a la fila del PRD. Tengo la información. Yo creo que esas son informaciones bolas, porque tiene que producirse una acción. Lo que pasa es que su marido parece ser que el doctor dice que se ha reunido varias veces con Luis Ernesto. ¿Cómo? Tenemos que hablarlo así, claro. A mí no me consta. Tú sabes, yo no puedo emitir un Luis. Pero a mí me pasaron esa información. Yo debo reservar la fuente. Ya. Pero, ¿qué está pasando en el PRD? Yo no creo, porque la doctora es una persona muy deline, muy deline. Eso es lo que yo entiendo. Se la ha jugado por el partido. Se la ha jugado con el equipo de Hipólito Mejía también. Entonces, no creo, no creo, realmente no creo que la doctora esté sepultándose. Yo daría la cabeza y pondría... El que se va para el PRD se sepulta. El que va al gobierno ahora mismo con la tendencia que hay para salir del gobierno. Y me gustaría saber tu opinión ahí mismo de la ley de partidos recién. Mira, la ley de partidos no es lo que la sociedad esperaba. Pero, por lo menos, ya tenemos regulados. No, porque fue creada por representantes de los partidos. Se apoyó la ley, porque yo estuve dentro de una reunión, se apoyó la ley para, por lo menos, empezar a tener un marco jurídico dentro de lo que es los partidos. O sea, que piensa igual que Paliza. Realmente debería... Para mí Paliza se... Sí, pero es mejor estar un poquito controlado porque no son leyes estáticas. O sea, todas las enmiendas que deben hacerse para el fortalecimiento, para el crecimiento, para la normatización de los partidos, ya deben hacerse en un marco regulatorio que ya lo tenemos ahí. En esa misma ley 33, sanciona el transfugismo. Sí, pero realmente, aunque lo sanciona per se, pero hasta que el reglamento no te lo promulguen, no tiene ninguna validez hasta el momento. O sea, yo quiero que debe salir ahora mismo. Debería el presidente elaborar el reglamento. Si tienen voluntad. Si tienen voluntad, es que no la tienen. Realmente, porque se estaba jugando a que este no me apoya, que este me apoye para no tener nada. Entonces, dentro de la reunión donde yo estuve, se decidió apoyar una parte de la ley de partidos para ya tener un marco. Entonces, en ese marco vamos a ir fortaleciéndonos a medida que vamos necesitando. Pero ya por lo menos tenemos regulaciones, ya por lo menos tenemos... Eso es un mensaje para el que quiera irse ahora mismo del PRM para el partido. Todavía, todavía... En cualquier momento se va a salir el reglamento. Ahora mismo se pueden ir hasta que salga el reglamento. Nosotros no podemos realmente establecer que se vaya nadie. Pero es porque el que se va se sepulta. Porque ni vale donde se va, ni vale donde estaba. Entonces, hay muchísimos casos específicos ahí recientes. De gente que se fueron y que pensaban una cosa... Pero dicen que el sitio puede ser candidato a síndico. Él llevó esa potabilidad con su... No sé, no sé, porque realmente no nos reunimos con él. Porque nosotros, para nosotros, el PRD, el PLD no tiene ningún atractivo. Porque primero, yo tengo que defender mi clase. Mi clase es la juventud. Y dentro del PLD no hay una cuota. Aunque lo dicen mucho, que la juventud, que la juventud. Pero no hay una cuota. Bueno, tenemos a Robian y Barcácer ahí que ha hecho un trabajo... Pero ya Robian y qué edad tienes, Robian. No, ya pasa a los 36. Si es por edad, Robian, aunque ha sido una de las mejores gestiones. Porque te lo puedo decir. Porque ha sido incluyente. Hay que reconocerlo. Realmente, por eso, nosotros participamos en el premio de la juventud. Porque vimos el marco regulatorio. Vimos cómo se estaban haciendo los aprestos de la organización. Y cómo era incluyente hacia todo el mundo. Nosotros participamos y ganamos en el municipio y ganamos lo nacional. O sea, no es verdad que un contrario va a querer premiar a su contrario para seguir acrecentándole el currículo. O sea, que te dice que Robian y Barcácer ha hecho una buena gestión. Sería interesante saber cómo se va a definir el Consejo de Regidores. Yo creo que dentro de él, con el alcalde... Con una posición, primero, la experiencia de Miguel Ángel Díaz. Sabe a marar. Y no, no solo eso. Tiene 24 años ahí, no con el gusto. Conocimiento. Pero no solo eso, conocimiento. Porque no creo que la doctora, con todas las virtudes, pueda mantener un Consejo atado a la institucionalidad. Y un año preelectoral. Y un año preelectoral. Yo creo que al propio alcalde le convendría tener al propio presidente a Miguel Ángel. Mira, ahí yo no me inmiscuyo porque eso es un asunto de mi partido y que yo no puedo determinar. Porque tenerlo en contra también resultaría... Yo te voy a decir que en nuestro municipio tiene dos personas que son dos grandes municipalistas que de los cuales, de los dos, yo he sacado muchas experiencias. Que es la experiencia del presidente actual, Miguel Díaz Alejo, y Altagracia Rosa. Que mira, y es contrario, pero es una gran municipalista. Entonces, esas dos personas, tenerlas en un mismo ayuntamiento y nosotros como nueva experiencia como regidor ha sido muy fructífero y por eso hemos sido un poquito... Y se puede decir como... Porque hay que esperar que te diga las cosas. Que hemos sido exitosos como regidor porque hemos aprendido de dos grandes ahí adentro. Realmente sí. Dos polos opuestos, pero los conocimientos en el centro y uno como una esponja, hemos aprendido mucho realmente. ¿Institucionalmente? Ambos, han sido dos institucionalistas. Ok, pero me refiero ahora a una... Institucionalmente, siendo un año preelectoral, el que va a dirigir 2018-2019, la sala capitular con asuntos de escándalo que están pendientes de esclarecidas. El rol que ha jugado la sala en esos casos. Yo te puedo decir que el alcalde Alex Tía ha sido privilegiado porque cuando usted fue regidor, querido colega, yo una vez fui a una sesión y eso era un pleito constante. Aún todo el mundo tenemos nuestras posiciones personales, pero se da en el marco del respeto, se da en el marco de la institucionalidad. Antes no se respetaba a nadie. Ahí habían problemas, ahí antes. Y no aquí, en el país entero, los regidores de oposición se amaron. Pero usted dio discusiones ajustadas al respeto. Pero no, pero se llevaba a lo personal porque usted tiene informaciones de lo que pasaba ahí cuando usted fue regidor. Bueno, se me dice que hasta armado se iba a la sala capitular. No, ahí se limitó porque desde un principio... Pero ¿por qué se limitó? Porque había problemas entre el alcalde y presidente, entre el alcalde y regidores y se iba armado. Las discusiones del consejo se llevaban a lo personal, aquí no aquí. Todo el mundo externa su posición. La sesión, inmediatamente o se recesa para el almuerzo o termina la sesión. Eso quedó ahí adentro. Nosotros comemos juntos. Hay una familiaridad ahí adentro. El consejo de regidores con todo y lo que dice el comunicador que ha pasado, ha sido uno de los consejos más compactos y que ha trabajado por el municipio de San Francisco de Macorís, apoyando 100% todas las iniciativas del alcalde. Y ahí están los resultados. Usted ha mejorado físicamente la sala, el salón de reuniones. Qué bueno. Le han puesto tecnología, micrófonos modernos. Estamos modernizando. Muy bien. Ha sido noticia la protesta de la vicealcaldesa colocarse Macintay como señal en la boca, como señal de censura, porque a ella, supuesto, no le colocaron uno. Todos dicen que ella tiene voz, pero no voto. Y que puede hablar con el del presidente, con el alcalde. La ley 176. ¿Por qué no ponerle un micrófono a la pobre vicealcaldesa? No, realmente fue una forma muy jocosa de protestar, pero dentro de mi manera de pensar, yo creo que aunque se le pudiese poner, porque no hay problema. ¿En qué daña eso? En nada, pero que estaban probando, primera vez que la usábamos. Es tanta que la tableta que va para los controles, que lo debe tener el presidente, lo tenía una de las asistentes, porque no llegó la que manda. La ley establece que quien le da el turno, la palabra, es el alcalde. Ella se lo solicita al alcalde, el alcalde se lo solicita al presidente, y entonces ahí tiene, entonces, me imagino que pasa en eso porque pensaron. Que históricamente se ha marginado al papel de la mujer. Ha tenido mucha principalía nuestra vicealcaldesa. Y bueno, porque ella se ha impuesto. Le gusta trabajar. No, porque le hagan las cuentas. Le gusta trabajar, y déjame decirte que en favor de ella, el capítulo de Educación, Salud y Género, el 4%, tiene gracias al trabajo de ella, la encargada de la mujer, la de niño, niño y adolescente, tiene un programa del año completo, y se ha ido desarrollando gracias a que hicimos una mesa de trabajo, y se hicimos una mesa de trabajo, que eso es un logro de esta gestión, y se establecieron programas destinados a la juventud, a los envejecientes, a la niña y niño y adolescente, y al deporte, gracias a esa mesa de trabajo que se hizo de género. Entonces, ¿quién se va a definir? ¿Cómo se va a definir esta sala? Yo entiendo que se va a definir con una reunión del alcalde, con el presidente, y con los regidores y aliados. Yo entiendo que ahí, gracias a lo que pudiese salir de ahí, vamos a salir fortalecidos. Yo soy de los que cree que ya el voto de Cuchito no tiene valor, debe de elegirse entre 12. Yo creo que el colega Rafael Abreu va a votar, porque tú votar en blanco es una falta de respeto a lo que te eligieron. Usted tiene que estar... Pero él dice que ahí la corrupción... Pero él es parte, porque entonces que sea responsable la denuncia. ¿Ustedes no piensan exigirle a él que públicamente explique y demuestre esa corrupción? Él está supuesto. No, ustedes como regidores... Pero recuérdate que nosotros tenemos un escenario, que es la sesión ordinaria de la sala capitulada. Pero él lo hizo público, fuera de ahí. Una vez él hizo lo mismo y yo me paré y tomé el turno y lo emplacé a que dijera cuáles eran los regidores que estaban recibiendo sobornos y no tuvo la capacidad de decir nombres. Entonces, yo no hablo por redes, yo no hablo por chat, yo no hablo en programas, yo hablo en la sala capitulada, que es mi curulí donde yo tengo voz y voto. Muy bien, gracias Richard. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Muy bien, espero que... Sería un honor estar aquí siempre. Bueno, muchas gracias Richard Tejada, gracias por haber estado con nosotros, regidor más joven del Consejo de Regidores, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nos toca una breve pausa, retornamos con más.